Eminencia, alcalde, querido vicepresidente, estamos enhorabuena en el CEU por tener hoy la presentación de esta colección que patrocina el Real Instituto Universitario de Estudios Europeos, cuyo fundador y primer presidente fue Marcelino Oreja y que ahora preside Jaime Mayor, una presentación de una colección que realmente marca los caminos por los que también se quiere que se mueva ahora el Instituto defendiendo una Europa muy centrada en el tema de los valores. Y una presentación que, como tendremos ocasión de ver, cuenta este libro con unos presentadores de lujo en un día que realmente es muy especial porque verán ustedes que presentar un libro, un miércoles de ceniza, pues es algo que requiere de una gran audacia. Pero desde un punto de vista simbólico coincidirán también conmigo en que el día no puede ser más adecuado, porque si nos preguntamos qué es el hombre sin Dios, la respuesta se encuentra con bastante facilidad y es precisamente humus, es decir, tierra, y también podríamos decir que es humo y que no es nada. Palabras que nos remiten a la idea fundamental de que el hombre sin Dios carece de consistencia y se convierte en algo fugaz y transitorio. El hombre, sin su creador, se acerca irremediablemente a la nada. Pero este reconocimiento pide del hombre un sacrificio, no un sacrificio cualquiera, sino el sacrificio que le resulta más difícil de todos, el sacrificio del propio orgullo. Lo que se le pide al hombre es el reconocimiento humilde de su condición finita, una actitud de humildad que supone reconocer que ninguno de nosotros se da la vida a sí mismo y que sin la idea de Dios nada tiene sentido. Y lo que es verdad para el hombre lo es igualmente para los pueblos y sociedades. De hecho, no es hasta Pierre Bayle, en la segunda mitad del siglo XVII, cuando se plantea la viabilidad de una sociedad compuesta por ateos. Y aún esta idea obtuvo la respuesta negativa de los pensadores más característicos de la ilustración, como Voltaire, que declaró que allí donde hay una sociedad la religión es de todo el punto necesaria, y Rousseau, cuando afirma que jamás se fundó estado alguno sin que la religión le sirviese de fundamento. Y ahora cabe preguntarse, ¿cuál de las dos opciones es más razonable y verdadera? ¿Cuál es la que garantiza más una vida feliz y próspera? Esta es la pregunta a la que los pueblos y cada uno de nosotros estamos comprometidos a contestar, pues nos va la vida en ello. Quiera Dios que nos dejemos iluminar en la respuesta, y precisamente para iluminarnos en esta respuesta es para lo que se presenta el libro que hoy en día aquí nos reúnen. Y para presentar la colección en la que se inserta y para dar comienzo el acto de presentación, se doy la palabra ya a Jaime Mayor, presidente del Instituto de Estudios Europeos. Excelentísimo señor Canciller, excelentísimo señor Cardenal don Antonio Rouco, excelentísimo señor Obispo de Madrid, excelentísimo John Juaristi, El Real Instituto de Universitario de Estudios Europeos de la Universidad de San Pablo decidió en la mitad del año pasado iniciar con la editorial Encuentro, una colección de libros bajo el título Pensar Europa, sobre diagnosticadores de nuestra sociedad, caracterizados por su trayectoria en la búsqueda de la verdad y que por ello, sin duda, aciertan. Pues bien, desde el Instituto y la editorial Encuentro no tuvimos ninguna duda que el primer diagnosticador destacado, el primer gran diagnosticador de lo que nos sucede hoy en Europa, en el mundo occidental, era el Papa Benedicto XVI y por ello encargamos a Ricardo Calleja, la redacción, la elaboración de este primer libro con la que inauguramos esta colección sobre diagnosticadores de la verdad. El libro, he de decir que fue concluido y entregado por el autor a finales del mes de diciembre en una fecha que fue casi providencial porque pocos días después moriría el Papa Benedicto XVI. Yo me voy a centrar en el título porque yo no voy a presentar el libro, lo harán a continuación Don Juan Antonio Martínez Camino y Don Juaristi, pero yo me voy a centrar en el título. El título de este primer libro que es Vivir como si Dios existiera, una propuesta para Europa, pienso que es imposible encontrar una expresión que tenga una mayor actualidad en el mundo y en el momento en el que estamos viviendo. Y empezaré diciendo que el libro, el título del libro, Vivir como si Dios existiera, constituye, como lo ha dicho muy bien Don Alfonso Bullón, constituye además el alma, el espíritu, el objetivo y la razón de ser de esta colección. Y el título, ustedes lo habrán adivinado, se ha decidido y se ha escogido porque desde hace décadas Europa vive en el ámbito público como si Dios no existiera. Hemos ido perdiendo y abandonando sin explicación y justificación alguna tras la imposibilidad de introducir en aquel prólogo de aquella constitución fallida las raíces cristianas de Europa, hemos ido perdiendo el significado, el valor de la trascendencia y en los diagnósticos apenas uno escucha nada de esto. Pues bien, el extremo de desorden social que hoy nos caracteriza es la lógica consecuencia tal y como nos lo recuerda Ricardo Calleja en su introducción las palabras del Papa Benedicto, que dice una sociedad en la que Dios está ausente, una sociedad que ya no lo conoce y que lo trata como si no existiera, es una sociedad que pierde su criterio. Y añade, se nos ha asegurado que se alcanza la libertad en una sociedad cuando Dios muere. Pero sucede lo contrario. La muerte de Dios en una sociedad también significa el fin de la libertad, fin de la cita. Esas palabras no recuerdan que una libertad sin límites no es libertad. Te arrastra la esclavitud porque no hay libertad para hacer el mal, solo hay libertad para hacer el bien. Esta pérdida del significado, del carácter de la trascendencia, de la pérdida de fe en definitiva, constituye la causa entre las causas de la crisis de civilización que padecemos. Y el título escogido también es una denuncia porque señala el objetivo de algunos, bastantes o muchos, que pretenden reemplazar, sustituir y destruir un orden social basado en fundamentos cristianos por un implacable desorden social. Este objetivo está de plena actualidad en España, donde una asociación y suma de leyes y de sentencias del Tribunal Constitucional están tratando de desafiar y de reinventar la naturaleza humana. Pero el título nos recuerda también que en muchas ocasiones el principal adversario de nuestros fundamentos está dentro de nosotros mismos. Porque esta moda dominante nos está haciendo dudar a los que afirmamos nuestra fe entre una adaptación a este nuevo desorden social y una actitud basada en la resistencia, la denuncia y la propuesta de una alternativa a esta confusión basada en la agresión a nuestros fundamentos. Yo me atrevo a decir que muchas veces el problema somos nosotros porque un sentimiento de derrota se ha introducido y se ha apoderado más del aceptable y necesario dentro de nosotros. Este sentimiento de derrota nos lleva en ocasiones a conformarnos y aceptar que nuestra fe debe encerrarse en un ámbito privado, en nuestras familias, en nuestras instituciones, apartándonos del debate cultural antropológico en el conjunto de nuestra sociedad. Y cuando te ven dubitativo o agazapado o dormido o derrotado utilicen el verbo que quieran, quienes quieren impulsar este nuevo orden social están siendo crecientemente implacables. Por todo ello, esta colección, desde su modestia, este libro, desde su modestia, este acto tiene como objetivo ofrecer luz en momentos de oscuridad, en etapas de tránsito y de transición, de debilidad, de decadencia, de occidente. Luz para buscar la verdad, luz para encontrar ese difícil equilibrio entre la no imposición de nuestra fe y, simultáneamente, el hecho de no esconderla. Luz para comprender la totalidad, explicar la totalidad y globalidad del proyecto que casi nadie hace, que tenemos delante de nosotros y también coraje para que no aceptemos esta moda dominante crecientemente totalitaria y hostil. La luz y el coraje constituyen siempre las dos caras de una misma moneda. No hay coraje sin luz, sin búsqueda de la verdad y la luz resulta inútil sin coraje y sin valor. Pero hay que alejarse y hay que rechazar el silencio que se ha convertido en el aliado principal en el intento de implantación de este nuevo orden social. En el siglo XX fue la propaganda. Hoy el silencio es el aliado principal de implantación de este nuevo desorden social y nosotros no podemos ser parte de este silencio culpable. Todos los que detestan los fundamentos cristianos de nuestra civilización, el materialismo, el marxismo, el positivismo jurídico, el dinero, se han unido en este proyecto destructivo. No solo hay que vencer por ello el miedo reverencial a esa moda dominante, ajena y externa a nuestras convicciones, sino que tenemos que superar el temor que se ha apoderado de una parte de nosotros mismos. Se precisa más iniciativa, se necesita más movilización, más presencia, más que nunca por parte de quienes compartimos estos principios y más unión. Todo lo que nos suma resta, todo lo que suma multiplica, todo lo que resta divide, todo lo que no sea capaz de sumar encerrándose uno en sí mismo, al final significa incomparecencia en el debate cultural. Todos intuimos, todos sabemos que este desorden social va a fracasar, que no tiene futuro para liderar una nueva civilización, pero también sabemos que nos está haciendo daño, que a veces nos divide, nos confunde y que nos está haciendo sufrir. Termino. Al iniciar esta colección de libros, sabemos que nuestra civilización, cualquier civilización, necesita la recuperación de un cierto sentido de la trascendencia, de la fe, porque si no se recupera, no habrá civilización. De ahí que nuestro desafío, nuestro reto, nuestra ambición, no sólo nos afecta a nosotros, a los creyentes, sino que afecta al conjunto. Nuestro reto es su reto. Y hay una frase de unas recientes declaraciones de un pensador español que probablemente no comparte muchos de nuestros postulados, José Antonio Marina, que conviene recordar. La cohesión está en los valores eternos y todo lo demás es peligroso. Por eso, les aconsejo que lean este magnífico libro de Ricardo Calleja que vamos a presentar en muchas ciudades españolas. Y les pido que sigan la colección, que a partir de este momento tiene un reto difícil, escoger otros diagnosticadores que hayan buscado la verdad en esta etapa tan convulsa, tan de tránsito en nuestra Europa. Pero les animo que lo hagan porque la fortaleza de la verdad, la fortaleza del diagnóstico que encontrarán en sus páginas no es la fuerza del relato. Y esta fortaleza de la verdad es la base, es la única base de nuestra esperanza en el futuro. Muchas gracias. A continuación va a intervenir don John Cuaristi que según la invitación que se ha enviado es poeta y ensayista. Pero claro, yo creo que se podrían decir muchas más cosas pues hombre, un marco como este pues también que es catedrático de universidad. Aunque yo lo que diría de él es que yo le considero un sabio y conste que esto no es un adjetivo que yo ponga con digamos profusión por la sencilla razón de que realmente es un hombre que tiene múltiples estudios. A mí lo que cuando me fue más impresionado es una vez comiendo que hablamos de un libro de Juan Bautista Erro sobre el mundo primitivo de la nación vascongada. Libro que en fin como él había sido ministro universal de don Carlos porque yo en su vida me había leído pero claro, una cosa es haberse leído un libro y otra cosa es recordar algo de lo que decía el libro y es que él se lo sabía más o menos de memoria mientras yo lo único que recordaba era el título. Ha sido por otro lado director de la Biblioteca Nacional ha sido director del Instituto Cervantes y es una persona que reconozco que me da mucho bueno, ha sido director general de universidades de hecho le amenizábamos mucho la vida en su época director general de universidades porque cada vez que venía a esta universidad había un rector distinto y él solía comentarlo con cierto gracejo y por otra parte es un hombre que me da mucha envidia porque acostumbra coincidir con él en el escaparate de una conocida librería de Madrid pero con una diferencia que yo paso al galope camino de algún sitio y que él va pues con la ensana afición y deseo introducirse dentro de la librería y quedarse allí pues un tiempo viendo libros que es lo que yo desearía hacer y bien sin más preámbulos pues le presento a John Juaristic que además por una serie de peculiaridades que él si quiere contará pues a la hora de analizar unos textos de Ratzinger pues nos puede dar una versión muy distinta de la usual en la mayor parte de los miembros de esta sala Pues muchas gracias por esta presentación tan generosa Alfonso tengo que decir que realmente Alfonso pasa por delante de la librería en cuestión porque es su paisaje cotidiano yo vivo muy lejos de la librería Alfonso vive al lado de la librería yo vivo en el norte de Madrid en el norte profundo de Madrid porque se ve Bilbao los días que hace mucho sol y está el cielo claro entonces me cuesta llegar al centro pues muy buenas tardes a todos buenas tardes Monseñor Rauco Cardenal de Madrid buenas tardes Monseñor Vito Cayo por otra parte Juan Antonio Martínez Camino hacía tiempo que no coincidíamos creo que la última vez fue también en este mismo lugar y buenas tardes a todos Marcelino buenas tardes bien vamos a hablar del libro en principio el libro yo creo que aparte de ser un libro oportuno oportuno porque digamos es una tentativa muy clara de impedir que antes de tiempo Benedicto XVI se nos convierta en un raro y olvidado que es a lo que tiende en general digamos esta sociedad del gasto rápido y de la destrucción y de la reconstrucción zumpeteriana de la memoria sin tregua y yo creo que digamos el pensamiento de Benedicto XVI las palabras de Benedicto XVI deben ser monumentos perennes de la cultura europea acaso como se perfila en el libro sea Benedicto XVI el papa más intelectual de los últimos tiempos y tomo lo de intelectual como objetivo simplemente no como sustantivo no tiende a esencializar la cuestión de pero es un hombre se ha preocupado profundamente por la filosofía y por la teología aparte de ser un gran teólogo ha sido también un filósofo de excepción yo realmente me acerqué a la obra de Benedicto XVI como como filósofo a sus discusiones con Habermas en su momento etcétera pero de lo primero que que traté de Benedicto XVI es de de su segunda encíclica de Espesalvi Espesalvi dio una conferencia en su momento en San Damaso sobre la encíclica que la entonces facultad de San Damaso antes de ser elevada diríamos a la universidad eclesiástica pues tuvo el detalle de publicarme y ahí es posee digamos una idea que ha seguido bueno preocupándome es la significación teologal de los tres últimos papas yo creo que Juan Pablo II fue el papa de la fe fundamentalmente el actual papa Francisco es el papa de la caridad Benedicto XVI fue el papa de la esperanza el papa que trató digamos fundamentalmente sobre la esperanza pero aparte de esta dimensión teologal digamos de los últimos papas en el caso de Benedicto XVI no solamente hay una preocupación intensa digamos por las virtudes teologales digamos sino también por las virtudes cardinales y sobre todo por una que al hilo de lo que ha dicho Jaime Mayor yo creo que todos convendremos que es la base de una preocupación actual es la desaparición y la prostitución de la justicia digamos que afecta muy directamente al momento actual Benedicto XVI existe en una idea de San Agustín que era especialmente como saben ustedes un autor muy querido para Benedicto XVI y es que sin justicia el Estado es una banda de ladrones exclusivamente no hay otra definición digamos más precisa del momento actual que este es decir cuando hay una ofensiva contra la justicia y un intento de deturpación de la justicia de cambio de la justicia el riesgo que corremos es que el Estado se nos convierte en una banda de delincuentes el libro preparado por Ricardo Calleja y editado digamos por el CEU encuentro y por el Instituto de Estudios Europeos es dentro de las antologías existentes de la obra de Benedicto XVI hay varias algunas con título muy pretencioso por ejemplo hay una que dice mi legado espiritual obviamente el título es de la editorial no voy a decir cuál es pero vamos no es de Juan Pablo perdón de Benedicto XVI es un título para vender ese libro en concreto este no yo creo que como ha dicho antes Jaime el título es un verdadero acierto vivir como si Dios existiera esa vuelta digamos esa inversión del postulado de Hugo Grotio del como si Dios no existiera vivir como si Dios existiera ¿por qué vivir como si Dios existiera? bien Benedicto XVI lo dice claramente porque solamente viviendo como si Dios existiera es posible alcanzar una vida bienaventurada lo dice literalmente haciendo una traducción bueno es un poco que Benedicto XVI lo escribía en latín en esos momentos pero de vita beato el tópico de la vida feliz de la vida bienaventurada pero ya con esa dimensión trascendente que no tenía la vita beata digamos en los clásicos de la antigüedad en los clásicos estoicos etcétera yo creo que el libro de el vivir como si Dios existiera este libro preparado por Ricardo Calleja digamos es una selección muy inteligente muy fina y además muy orientada a la segunda parte del título una propuesta para Europa una propuesta para la refundación de Europa sobre las raíces espirituales de Europa las raíces cristianas yo diría que más que cristiana para introducir aquí ese elemento un poco distinto que anunció Alfonso diría que también digamos las raíces judías de Europa algo que le ha interesado muchísimo defender digamos a Benedicto XVI que además no eran ustedes digamos aunque es un papa católico por tanto universal es un papa alemán un papa alemán bávaro entonces digamos la presencia de lo judío tanto en él como en el papa anterior el papa polaco es muy intensa aparte digamos de estas virtudes cardinales de la justicia etcétera y de la esperanza que es lo que asegura la vida bienaventurada bueno en el año 2013 justo después de la dimisión de Benedicto XVI publiqué una semblanza extensa de Benedicto XVI que titulé la teología de Benedicto XVI una teología entre la nostalgia y la esperanza es una teología que mira por tanto digamos al pasado a la raíz europea pero que fundamentalmente se proyecta digamos hacia el futuro hacia la esperanza y esto convierte digamos la teología de Benedicto XVI bueno él se quejaba y aparece en el libro entre otras cosas de que ya el teólogo que intenta hablar a la sociedad europea actual es como un payaso al que nadie le entiende y además se ríen de él evidentemente porque creen que hablan broma que hablan es que hablan galimatías no es cierto o sea quiero decir la escritura la prosa de Benedicto XVI es una de las prosas más claras del pensamiento contemporáneo pero digamos sobre todo esta teología entre la nostalgia y la esperanza es una apuesta por una modernidad no por la modernidad destructiva actual sino por una modernidad que debe ser recuperada desde las raíces precisamente de esa modernidad ahí está yo pienso digamos el mérito fundamental de la teología de Benedicto XVI es una teología iluminadora una teología de la esperanza pero una teología de la esperanza que se opone digamos a esta modernidad destructiva esta modernidad deleterra es una modernidad dirigida contra el hombre la raíz de esa modernidad Benedicto XVI lo decía ya en Espesalvi tiene mucho que ver con el judaísmo él decía que la raíz por ejemplo de la valoración del trabajo sin ir más lejos en el cristianismo tiene una evidente raíz judía y además la propia esperanza tiene una raíz judía en la esperanza sabática la esperanza mesiánica del judaísmo bien yo creo que en ese sentido también Benedicto XVI descubrió algo con lo que mucha gente no está de acuerdo dentro del propio judaísmo y es que el judaísmo rabínico el judaísmo clásico actual y el cristianismo son herederos legítimos los dos del judaísmo antiguo son dos no es que el judaísmo moderno el judaísmo rabínico sea el único heredero legítimo el cristianismo y el judaísmo digamos están ahí a la par son los dos herederos de la alianza y bueno yo creo que con esto solamente recomendar la lectura del libro del libro de Ricardo bueno del libro preparado por Ricardo Calleca el libro de Benedicto XVI porque es digamos una selección como digo inteligente clara y además necesaria a continuación tiene la palabra don Juan Antonio Martínez Camino que es obispo auxiliar de Madrid es persona que colabora muy asiduamente con esta casa y además a veces lo hacemos en proyectos editoriales conjuntos como la colección sobre mártires de la iglesia que tenemos también en la editorial encuentro y que sigue en curso de publicación y hay que recalcar que aparte de su gran talla teológica monseñor Martínez Camino es el obispo que ha promovido todo el recuerdo de los mártires en España y todo la reivindicación de su figura y de esa sangre que luego sirvió para renovar la iglesia española para nosotros es siempre una gran alegría un gran placer poder contar con su presencia don Juan Antonio para mí es una alegría también y un honor poder estar en esta mesa con estos ilustres oradores y para hablar de un libro tan bello y tan útil como este me saludo señor cardenal señor alcalde don Alfonso y agradezco mucho a don Jaime la idea de invitarme a participar aquí que me ha dado la oportunidad de volver a leer los textos de este gran teólogo y pastor y profeta que es la señora estoy totalmente de acuerdo con las palabras de quien me ha precedido en el uso de la palabra de don Juan Juliasti tanto es así que traigo aquí les he dicho que hay muchos muchos ya muchas antologías sobre la verdad y tal y yo tengo ocho en casa y esta es la novena que tengo antologías probablemente traigo solo dos alemanas porque son muchísimas las que hay esta es de antes de ser papa y está hecha por sus antiguos alumnos y es pues una recolección de escritos el arco teológico desde la teología fundamental hasta la escatología sacado de obras Ratzinger con introducciones sobre volver a encontrar el centro se titula este y este otro es un texto para cada día del año se llama tocado por el invisible un texto para cada diez de año sacado de un montón de lugares distintos justo ya cuando Benedito dice cuando Ratzinger ya había sido elegido papa para mostrarles que hay muchas y hay muchas más que no conozco seguro y entonces la primera pregunta es y otra más otra más entonces empezaba un poco un poco como el profesor como mi ilustre tocayo por lo menos hasta la mitad hasta Juan no no Juan Antonio tú también es Juan Antonio pues total entonces Juan Antonio en esa especie de vasco raro somos pocos pero buenos pues sí esta esta antología nueva pues no es como ninguna de estas dos ni como las otras que tengo allí tiene su propia su propio valor entre otras cosas porque me repito otra vez las palabras ya dichas selecciona textos de toda de toda del Ratzinger teólogo y del Ratzinger papa bien seleccionados y bien orientados para el subtítulo del libro para una propuesta para Europa para una diríamos una filosofía de la historia teológica y una propuesta de fundamentación del derecho para la convivencia en Europa y como esta pues no conozco otra con eso yo ya podría terminar la introducción diciendo que es un libro que merece la pena tenerlo y tenerlo a mano para ver qué textos son apropiados para el asunto del que trata pero también justo tengo aquí el texto al que se ha referido Juan Antonio o Joan Antoni y se lo voy a leer porque es el texto de San Agustín que da razón que tuve la oportunidad de oírlo directamente en el Estadio Olímpico de Alemania en septiembre del año 2011 estábamos en el Estadio Olímpico esperándole al Papa para la misa y él estaba en el Bundestag en Berlín hablando a los parlamentarios alemanes y allí les dijo lo siguiente naturalmente un político tiene que buscar el éxito porque sin él no tendría posibilidad ninguna de una acción política efectiva pero el éxito está subordinado al criterio de la justicia a la voluntad de aplicar el derecho y a cómo se entiende el derecho porque el éxito puede ser también una tentación y entonces se abre la puerta a la despirtuación del derecho y a la destrucción de la justicia quita el derecho y entonces qué diferencia al Estado de una gran banda de ladrones dijo en cierta ocasión San Agustín en De Chivitate Deir y lo cito por lo siguiente por el párrafo siguiente de un Papa alemán hablando en el Reichstag donde se hicieron las leyes que apoyaron al régimen nazi y se deshicieron las leyes justas o más o menos justas y dice nosotros los alemanes sabemos por experiencia que estas palabras no son una entelequia una mera quimera hemos experimentado cómo el poder se apartó del derecho se enfrentó contra el derecho cómo pisoteó el derecho de manera que el Estado se convirtió en un instrumento de destrucción del derecho y se transformó en una cuadrilla de bandidos muy bien organizada estas son palabras del Papa parafaseando el Estado alemán se convirtió en una cuadrilla de bandidos muy bien organizada capaz de amenazar al mundo entero y de llevarlo al abismo estas palabras de Ratzinger en el Parlamento del Papa Benedicto en el Bundestag son impresionantes entonces claro que es necesario plantearse el futuro de Europa y el presente de Europa dirán ustedes claro el Papa está diciendo esto a un Parlamento democrático y se lo dice y les dice que ningún Parlamento democrático porque también lo era aquel otro que destruyó el derecho está exento por el mero hecho de ser elegido de tener una legitimidad de origen de perder la legitimidad para para distinguir entre el bien y el mal el derecho y la injusticia y para convertirse en un promotor de la injusticia sistemático un Parlamento democrático puede convertirse en una banda de bandidos en una banda de ladrones entonces esto es un poco fuerte ¿no? entonces ¿qué es? ¿dónde está la digamos la defensa o las garantías para que un Parlamento democrático no se transmute en un promotor de injusticia y en una amenaza para la humanidad para el mundo y para la humanidad de ser humano? esta es la cuestión que Radxing les plantea allí a los parlamentarios de su país que le aplaudieron muchísimo yo llevo en el coche un CD con este discurso porque suena como música además de estar muy bien es un alemán precioso y se ve como aplauden primero unos y luego otros y como tal y les va esquivando ¿por qué? porque Radxing eres inclasificable no es de un partido filosófico ni mucho menos de un partido político la última antología que hay está hecha por el editor de las obras completas en alemán que se llama Manuel Herder Manuel Herder ha hecho él un libro en el que hace la antología de en la introducción a esa antología dice que hay que hacer antologías porque el autor es inclasificable y porque debe permanecer su palabra como un monumento perenne o esto también lo que acabo de oír a mi ilustre tocayo entonces para no alargarme mucho esta es la cuestión fundamental que está en este libro cómo se sabe lo que es justo y cómo se lleva a los principios que rigen la convivencia de un pueblo y que modelan la cultura de una cultura la cultura europea o una determinada cultura yo creo y con esta otra idea termino se podrá decir pero bueno y para ver el futuro de Europa y para comenzar esta serie tan bien pensada y cuyos principios acaba de describir también don Jaime hay que empezar por un teólogo y un papa y un papa alemán es el autor más más objetivo para esta cuestión también lo plantea don Ricardo en la introducción yo creo que es muy adecuado por una razón muy de largo alcance y es que la batalla cultural a la que nos referimos no es de corto de corto camino no es una discusión de televisión no se trata de una discusión de televisión ni de ni algo que se va a realizar en poco tiempo aquí lo que está en cuestión es la evangelización de la modernidad y Ratzinger va a ser perenne porque es un padre de la iglesia cuya misión providencial ha consistido en ser un evangelizador de la modernidad análogamente a como los padres de la iglesia obviamente llamados tales que eran Atanasio y los grandes de los primeros tres siglos fueron evangelizadores del del helenismo de la cultura helénica y para evangelizar una cultura que tiene siempre sombras y luces todas las culturas tienen sombras y luces si son culturas y no son y no son productos de laboratorio en fin proyectos y objetivos para no sé qué y objetivos para no sé cuánto papeles escritos sino cultura un proceso humano de pensar y de vivir todas tienen luces y sombras y el helenismo tenía luces y sombras y los padres de la iglesia consiguieron hacer suyas sus luces y superar sus sombras y eso es la evangelización del helenismo en contra de lo que decían dicen algunos críticos del siglo XIX no supuso una helenización del cristianismo es decir el evangelio no perdió su alma en el contacto con la cultura helénica con la filosofía con la filosofía de la cultura sino al revés el helenismo pasó se estiró se estiró más allá de sí mismo al contacto con el evangelio por ejemplo la palabra persona la palabra naturaleza que son griegas en cierta manera pasan a tener mucha más fuerza y un sentido diverso algo semejante hay que hacer con la modernidad y no está hecho todavía del todo y este es el trasfondo largo de la gran batalla cultural la modernidad no es todas sombras ni mucho menos todas luces como también ha dicho hay una modernidad que está muy sombría un aspecto de la cultura moderna hay otra que lo está menos y que es la que en este momento lleva a las de perder está avanzando una modernidad que Ratzinger describía a los parlamentarios alemanes como la de la razón puramente positiva científico-técnica que es que amenaza con convertir a Europa en comparación con otras culturas en una barbarie en un país en un continente sin cultura obviamente la razón de la dificultad esa va ganando la batalla y por eso estamos en una situación dramática es una situación dramática en Europa pero hay otras muchas cosas como es la realización efectiva de la dignidad humana de la libertad de lo que significa el estado y la iglesia de la superación del concepto necesario de un estado de un bizantinismo donde el estado va necesariamente unido a la autoridad a la religión y el discernimiento de las luces y las sombras de la infernidad a la luz del evangelio es de lo que Ratzinger es un maestro sin a mi manera de ver sin par en este momento en el discernimiento y por eso él pone las bases aquí y son necesarias muchas antologías para no perdernos porque es muy es muy claro su pensamiento pero muy matizado y muy variado no es fácil coger todas las cosas al mismo tiempo y entonces él nos ofrece aquí un material importantísimo para la evangelización de la modernidad no para la modernización del cristianismo igual que la iglesia primera no se helenizó sino que evangelizó el helenismo ahora tenemos esta gran teoría por delante y Ratzinger en esto es un maestro termino el profesor don Ricardo en una de las páginas de la introducción hace una distinción preciosa como introducción que quiero subrayar en qué consiste el pensamiento filosófico filosófico teológico de Ratzinger y pone la figura del árbol muy bien dicha las raíces el tronco y las hojas las raíces pueden estar muertas entonces todo lo demás se muere bien pues como Ratzinger distingue estos tres niveles es un aspecto muy interesante para entenderle bien y palabra final el 1 de abril de 2005 Ratzinger pronunció al 10 estaba agonizando el papa con Pablo estuvo tentado de no ir a su viaco porque ya estaba y entonces Solano le dijo sí vete te llamamos fue a su viaco el 1 de abril de 2005 y pronunció en su viaco el lugar de San Benito la conferencia de la que toma el título donde aparece la frase de la que toma el título este libro al día siguiente murió Juan Pablo II el día 2 vuelve a Roma apresuradamente no se queda la misa que iba a decir el día 2 vuelve a Roma y a los 15 días es elegido papa y toma el nombre de Benedicto y en su viaco había dicho lo siguiente después de describir qué significa ut sideus daretur porque hay que decir hay que vivir como si Dios no existiera los que no creen naturalmente los que creemos no vamos a vivir como si Dios existiera los que no creen los que creen que es posible un humanismo autorreferencial lo cual ya está demostrado que no es posible esos que vivan y él da las razones de por qué que fundamentalmente es esta no puede haber respeto incondicional a nada entre ellos al ser humano si no existe la incondicionalidad como realidad que es Dios que es Dios este es un poco el último y esto vale para creyentes y no creyentes pero luego dice pero lo que más necesitamos en este punto de la historia son personas con una fe iluminada y vivida no gente que vive como si Dios existiera eso digamos es la propuesta que hacemos para el diálogo pero lo que necesitamos son personas iluminadas por la fe lo que necesitamos son hombres como San Benito y explica aquí por qué San Benito y a los 15 días coge el nombre de San Benito esto es una cosa interesantísima muchas gracias por su atención bueno por último tiene la palabra don Ricardo Calleja profesor del IES que es el que ha hecho la magnífica introducción a estos textos de Ratzinger y su selección al cual eso sí hay que recordarle que a las ocho y media se ha organizado para los que no hayan tenido posibilidad de acudir anteriormente una misa de miércoles de ceniza en la capilla del colegio mayor por una forma educada de decir tienes 11 minutos escasos muchísimas gracias no me extenderé los agradecimientos para no extenderme el último ponente de cualquier mesa redonda suele decir yo soy lo único que le separa del aperitivo o algo así en este caso soy lo único que le separa de la ceniza así que tendrán tendrían más ganas seguramente de oírme que si lo que viniera después es el aperitivo pero nos tenemos que ir con más motivo yo creo que todo lo que se ha dicho ya basta o sea que no yo no tendría mucho que aportar quizá contar un poco la historia y lo quiero hacer empezando a dar las gracias a mi madre a mis hermanos que están aquí una de las cosas más me parece conmovedoras de Ratzinger en general que es esa humanidad pues palpitante debajo de ese aspecto tímido él dice en muchas ocasiones bueno en su autobiografía que la razón más persuasiva que él ha encontrado de la existencia de Dios es la entrañable humanidad que vio que la fe hizo desarrollar a sus padres pues para mí también además bueno y luego en el en el testamento espiritual que se publicó nada más morir dedica un párrafo que me parece que es precioso ¿no? a agradecer a sus padres a su padre a su madre a sus hermanos todo lo que todo lo que han hecho por él un espacio que en un documento final de la vida de alguien que ha hecho tantas cosas importantes no sé cómo decir no menciona Juan Pablo II por poner la proporción bien pues me siento en ese sentido muy en en sintonía y es que además antes me ha preguntado don Juan Antonio que se ve que has leído mucho a Ratzinger y la verdad es que sí desde hace tiempo pero yo la primera vez que leía a Ratzinger fue en la habitación de mis padres que tienen en la biblioteca sal de la tierra ¿no? la primera entrevista de Peter Seba después también informé sobre la fe que lo tenía en su despacho don Gabriel de Castro pero en fin de eso hablaremos en otra ocasión con lo cual agradezco muchísimo la confianza de poder haber hecho este trabajo que yo quería hacer a mí me habéis dado la excusa para hacer algo que realmente quería hacer y me parece que el el título de la colección y el libro encajan perfectamente además con lo que quería Benedicto XVI cuando esto de pensar Europa ¿no? cuando en la visita que hizo en septiembre de 2011 a Inglaterra en la que tuve la gracia ¿no? de poder estar en persona y seguirle de un lado para otro haciendo un poco el ganso pero claro la cosa empezó muy fría muy dura y acabó con un gran entusiasmo nacional y al despedirse en el aeropuerto David Cameron entonces primer ministro le dijo Santidad ha conseguido que nuestro país se siente a pensar y creo que era el mejor el mejor elogio que se podía hacer de a Benedicto XVI en ese papel de visita pastoral a un país no católico y fuertemente secularizado y tal y en el fondo esto es la finalidad de esta colección y de este libro ¿no? hacer que la gente se siente a pensar y se siente a pensar tomando en serio la tradición cristiana lo que tiene que aportar el anuncio cristiano pero también toda la cultura filosofía el pensamiento que hay detrás en ese sentido me parece que el libro está concebido bueno creo que frente a otras antologías de temas parecidos jurídicos políticos culturales el libro tiene dos características específicas una es que no son solo discursos que de eso hay ya varios volúmenes que los juntan sino que son textos muy diversos recortados y estructurados y luego que tiene un arco argumental no es simplemente una acumulación sino que al menos es lo que he intentado hacer y en ese arco argumental con esto conecto con la referencia de John Juaristi a la encíclica Spesalvi que es la más personal para mí la preferida y que aunque encajaba temáticamente pero era una voluntad no declarada mía que el libro empezara con un texto de Spesalvi como efectivamente hace apelando en ese primer capítulo no directamente a los grandes temas de la cultura los fundamentos pre-políticos del orden liberal etcétera cosas tratadas en estos discursos como el que ha citado el señor obispo sino empezando por algo que es común a creyentes y a no creyentes que es el título de este primer capítulo que es heridos por el deseo de Dios el tema del sufrimiento de la belleza de la necesidad de sentido de la búsqueda del absoluto como un punto de encuentro donde nos encontramos tanto creyentes como no creyentes para los para los no creyentes el claro el mensaje el reto esta propuesta es una apuesta la de vivir como si Dios como si Dios existiera y tiene sentido porque efectivamente no es necesario creo que un modo de resumirlo perdonad porque lo leo quizá un modo de resumir una de las ideas centrales del libro es y es un poco trabalenguas pero no hace falta que todo el mundo crea para tener una sociedad justa y no hace falta que todo el mundo crea pero hace falta que haya quien cree y que quien crea cree es decir es verdad no hace falta sentir proposicionalmente a que Dios existe para aceptar verdades morales o para vivirlas pero en una sociedad donde ha desaparecido un número suficiente de gente que las afirma y las vive y las comunica con alegría esas verdades se oscurecen y el otro modo en el que esas verdades se oscurecen es cuando los que creen no crean cuando los que creen se encierran cuando habla Benedicto XVI ahora sí a los creyentes una de las fórmulas de su gran propuesta es esto de convertirse en minorías creativas asumir que somos minoría vamos a sociológicamente hacia ser minoría pero minorías creativas es decir no cerradas y para los creyentes yo me aplico el cuento ha salido la referencia a la fe por supuesto también en ese sentido en ese sentido los cristianos tenemos que vivir como que Dios existe no vivir una vida agnóstica y la fe hemos creído en el amor y eso da alegría y eso se contagia pero después también junto con este arraigo en la fe está este punto que aporta Ratzinger con toda su personalidad y su obra de apertura de diálogo con perdón a calzón quitado con no tanto con la modernidad como con los modernos la gente que vive en nuestra misma en nuestra misma cultura haciéndose las preguntas y llevando las respuestas hasta el final y por último la paciencia en su misa de inauguración del pontificado en la homilía dice una cosa que yo me la recuerdo muchas veces el mundo es redimido por la paciencia de Dios y destruido por la impaciencia de los hombres en otra conferencia dice éxito no es uno de los nombres de Dios y para acabar con una llamada a la acción en realidad bueno pues va en esta línea por supuesto la llamada a la acción empieza porque este libro hay que comprarlo y hay que regalarlo porque además no es un regalo tonto es un regalo útil y con sentido pero sobre todo hay que leerlo leerlo despacio leerlo con otras personas tenéis ahí fuera un cartel donde se anuncia un seminario de lectura del libro vamos a leer capítulo por capítulo un sábado un sábado al mes porque esto es lo que quería esto es lo que Benedicto creía en la palabra divina y creía y confiaba por decirlo mejor en la palabra humana no en los grandes éxitos no en las victorias deslumbrantes no en los procesos rápidos sino en el crecimiento de la semilla de mostaza que crece hasta hacerse como un árbol en silencio y para eso pues la llamada a la acción hoy es a veces a una aparente inacción la de leer la de pensar la de conversar y por eso acabo con una aprovechando que está aquí John que es poeta y que es miércoles de ceniza con una cita de T.S. Eliot dirigida ahora ya sí a Joseph Ratzinger que ellos tengan su gloria como invocación teach us to care and not to care teach us to sit still que puedes traducir como enséñanos a preocuparnos y a despreocuparnos enséñanos a quedarnos quietos muchas gracias 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 Gracias.